Reclamamos con esto el sueldo de los pagos adeudados de diciembre, aguinaldo, vacaciones de algunos años, y también reclamamos la continuidad de los distintos programas de las áreas de la Secretaría de Cultura, usinas artísticas, almacenes culturales, liberarte y de las compañeras capacitadoras de los museos. También dentro del reclamo recordamos, y nos parece una barbaridad tener que estar explicando que la cultura no solamente es las pinturas de Rembrandt, que no solamente es Bach, y que la cultura tiene que ver con esto también de la cultura popular, que hace a nuestra identidad y que se construye entre todos. Han tenido de nuevo contacto con funcionarios, han podido plantear esto, ¿qué sienten además cuando lo que se plantea es que como los espacios tenían poca convocatoria, hubo que cerrarlos? No, mirá, de hecho no hemos tenido casi contacto, fue muy difícil, al principio lo hubo un poco más desde el lado del señor Intendente, después no, de hecho la comedia este año no se volvió a convocar, o sea que no vamos a tener comedia en Mar del Plata, ya en mayo se tendría que haber convocado los directores y ahora en septiembre, o sea hoy hablábamos que comenzamos los reclamos en verano, pasamos otoño, llegamos invierno, estamos llegando a primavera y seguimos igual o peor, el cierre del Teatro Diagonal, no sabemos la situación del Teatro Colón, la baja de toda la programación en el Teatro Soriano, con muchos compañeros que han quedado con sus producciones en marcha sin tener salas donde exhibirlas.